La tendencia básica es lograr el marketing uno a uno, donde a cada cliente se le ofrezca en el momento que el cliente le resulta más cómodo el producto o el servicio que el cliente realmente busca. Entonces la tendencia general es el uno a uno. Respecto a las aplicaciones para modas, van a desaparecer porque existe mucho... Primero, requiere mucho esfuerzo del consumidor, tiene un costo muy alto y el costo de conversión es bajo. Entonces por eso a menos que tenga algún agregado de valor, que generalmente las marcas de moda no lo tienen, pero tiene que ver con eso. Y tú nos hablabas también del tema de no ser invasivo. ¿Cómo las marcas pueden aprovechar las redes sociales y todos estos mecanismos que tenemos con la tecnología sin invadir la privacidad en un mundo que ya es difícil que podamos tener privacidad? Mira, la idea es respetar. El usuario va dando indicaciones respecto a su conducta cuando navega y demás, nos va dando indicaciones y es respetar lo que el usuario te está diciendo. Cuando el usuario no abre un mail por cierta cantidad de tiempo, hay que dejarle de mandar. Si se desuscribe, respetarlo y no mandarle más mails. Y lo mismo con todas las herramientas. Hay indicadores que nos van dando los consumidores o los navegantes. Hay indicadores analógicos que se pueden medir y hay que respetarlos. Cuando alguien no quiere, se terminó la relación ahí. Digamos, no seguir insistiendo. Porque generalmente esa persona se enoja y no te va a comprar porque le insistas. O sea, es como una relación de novios. Pidió un tiempo y después, y si insistimos, puedes cortar completamente. Totalmente. Tal vez después de un tiempo uno puede volver y decirle, bueno, te arrepentiste de alguna manera. Pero la idea es respetar que ese cliente no quiere recibir información. Es eso. El respeto. Interesante. Y otro punto que a mí me llamó la atención fue el tema, digamos, del Facebook. Que ustedes manejan y todo. Y yo quería saber, ¿todo eso de la tecnología podría ser un gran soporte para que las empresas, las pymes también, puedan aprovechar en tiempos de desafíos económicos, de recesión? Absolutamente. Por eso destaque esto de los costos. Son todas herramientas que tienen costos muy bajos, que hasta pueden ser hechas por la misma persona, por el mismo dueño de un local. Esa es la ventaja que tiene. Las demás herramientas son caras. Esto no. Es totalmente accesible y de bajo costo. Entonces, eso está bueno. Y ni siquiera necesita una consultora para que lo haga hasta que yo no crezca. Entonces, eso es interesante y eso está piola. Por último, justo hoy día hablábamos y nos contaban de que, por ejemplo, en la Argentina, una por aproximadamente 3.000, o sea, una sola y un emprendimiento para 3.600 y pico personas. Cuando en otros países hay uno por 165, por ejemplo, como en Chile. Entonces, ¿tú qué recomendarías? Un emprendedor que quiere, digamos, posicionar poco a poco, ir vendiendo, mejorando sus ventas, etc. ¿Qué debería tener? ¿Facebook básicamente o qué otras opciones tú le recomiendas? Primero les recomiendo que no se desanimen y emprendan. Para lograr un emprendimiento exitoso muchas veces requiere de muchos emprendimientos que fracasaron. Entonces, que no se detengan. Eso es lo primero. Y después, hoy en día se requiere para mí, con Facebook e Instagram, ni siquiera web en un principio. Con Facebook e Instagram está perfecto. Se puede empezar perfectamente. Fijate, por ejemplo, en Buenos Aires, no sé cómo es acá, pero hay pequeños emprendimientos que tal vez venden ropa en un showroom, que es un departamento, y por ahí tienen 50.000 seguidores en Instagram, y les cierra bárbaro el negocio. Con esas dos redes es ideal. Si hay un poco más de esfuerzo, no de plata, porque puede ser gratis, email marketing. ¿Pero no se dice que el email marketing podría ser, o el mailing podría ser invasivo, incómodo? ¿Cómo hacerlo para que pueda leerlo? Porque a veces pasaba, solo quedaba en spam. Hoy en día no, porque si uno trabaja con plataformas de email marketing, que reitero, ah, bueno, porque lo dije en la charla, que hasta 500 usuarios es gratis, o sea, que uno puede entrar a, son marcas, no las voy a decir, pero hay argentinas ahí. Tienen herramientas para saber quién no abrió, quién abrió, el que abrió, por qué abrió, el que se desuscribe, tiene para desuscribirse. Por lo tanto, deja de ser esto invasivo, porque la persona que no quiere recibirse, se desuscribe. Se terminó. Bueno, la persona que no te abre una vez, no te abre dos veces, no te abre tres veces, ya está, no le escribas más. Y toda esa información está en la plataforma, entonces deja de ser invasivo. Y el costo es muy bajo. Bueno, en este caso, si tenés 500, es gratis, totalmente gratis. Eso está buenísimo.